Necesitamos encontrar a Juan Yáñez. Es la frase que más han repetido Francisco Díaz y Orlando Figueroa, quienes fueron compañeros de colegio en la Escuela Industrial de Renca, egresando en el año 1981 y que han llegado desde la capital hasta San Antonio buscando a su compañero Juan, ya que de acuerdo a lo que han investigado hace dos años aproximadamente, que Yáñez habría llegado a esta ciudad puerto por motivos de trabajo. Bueno, después de buscar durante seis meses a todos los compañeros, uno a uno, a través de distintos medios, llegábamos a su casa golpeando, ¿te acuerdas de nosotros? Hace 33 años que no nos veíamos. Encontramos al 90% de ellos, ¿ya? Y nos faltó Alejandro Yáñez, que lo buscamos con ayuda de la policía, con ayuda de varios medios en Santiago, y ellos nos dijeron que hace dos años él se vino a San Antonio por trabajo. Esto parte hace un año atrás, ubicando a todos los compañeros que crezamos en el año 1981 del Liceo Industrial de Renca, y nos falta uno que es Alejandro Yáñez. Y venimos de Santiago a San Antonio a buscarlo. Francisco y Orlando nos cuentan que a la fecha han logrado contactar a la mayoría de los compañeros de su generación, incluyendo a su profesor jefe, destacando que han recibido el apoyo de las policías para ubicar a estas personas. Estamos ya e hicimos nuestro primero asado, y lo único que falta, como te digo, es Alejandro Yáñez, que lo queremos mucho y esperamos que esté bien y que se comunique, porque esta reunión se va a hacer todos los años. Ya han habido previas, anoche hubo una, pero la general se va a hacer en noviembre como el noviembre pasado. Es por ello que el llamado es a tomar contacto con Francisco y Orlando en caso de que usted tenga información del paradero de Juan Yáñez a través de los teléfonos 9895 1277 o el 9225 1027. Red Noticias, siendo parte de la búsqueda o encuentro de personas.